¡Suscríbete al canal! 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 El día de lunes, con tu música y todo el día, ¿ya? Vamos, cuartos, vamos, cuartos, vamos, cuartos, vamos, cuartos, vamos, cuartos, vamos, cuartos, vamos, cuartos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Está poniendo! ¡Está poniendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aprie쪽! ¡Fuera, fuera! ¡Te esplazos! ¡Fue! 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 ¡Aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, aguo, aguo! ¡Aguo, aguo, 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 agu No, no, no. 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 No, no, no.